Pieter de Hooch, pintor barroco holandés de escenas de género. Trabajó para un rico mercader hasta que en 1654 abrió su propio taller en Delft. Sus composiciones, muy ordenadas, reflejan la clase media holandesa dentro de interiores burgueses. Fue coetáneo de Johannes Vermeer y Willen de Maes. Pieter de Hooch, patio de una casa de Delft. Las pinturas de Pieter de Hooch muestran con gran sensibilidad la tranquila vida cotidiana de las gentes de Delft, a las que suele situar en sus calles, patios e interiores de las casas. En esta obra podemos apreciar a unos personajes en el interior de un patio de una típica casa de Delft. Sin embargo, de Hooch parece dar más importancia a la arquitectura y a la disposición del espacio del patio que a los propios personajes, pues representa de un modo meticuloso cualquier detalle arquitectónico que pueda sorprenderle. Plantea el contraste entre el desorden existente junto al viejo muro de ladrillos del lado derecho y el cuidado edificio del arco del lado contrario. A pesar de ello, la sensación de orden es absoluta en todo el espacio, probablemente por la equilibrada composición y por el detalle con que representa con gran fidelidad cada imperfección del lugar. De este modo, la escoba caída, el cubo y otros elementos desordenados parecen estar en el lugar adecuado, teniendo en cuenta que estabilizan la composición de la escena y ofrecen datos de las labores que suelen realizarse en el patio. Notas 1. La inscripción, cruzada por una rama de enredadera que se encuentra encima del arco, se halla en el interior de un jardín privado. 2. La mujer y la niña, cogidas de la mano, acceden por medio de unos escalones a la parte central del patio de una manera pausada. Gracias. Gracias.